Hola, ¿qué tal? Hoy prepararemos un delicioso queque de vainilla. Empezamos batiendo la mantequilla o margarina. Luego añadimos azúcar. En este caso estoy utilizando azúcar blanca, pero pueden ustedes utilizar azúcar rubia si desean. Añadimos los huevos uno a uno, batiendo al menos tres minutos por cada huevo que añadimos. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos, que en este caso es harina, preparada. La he cernido tres veces y lo vamos a mover con la ayuda de la espátula o también lo pueden hacer con la batidora, pero con la velocidad mínima. Alternamos la harina con la leche, que puede ser leche fresca o leche evaporada. Y vamos a ir intercalando harina con leche, harina y leche, hasta terminar con la harina. Una vez lista, vamos a agregar esencia de vainilla. Movemos y ya la tendremos listo para poder colocarlo sobre un molde. En este caso estoy utilizando un molde enmantequillado y enharinado con hueco al centro. Y este molde es de 24 centímetros de diámetro. Vaciamos toda nuestra mezcla y lo llevamos al horno hasta que quede así. Como ven ha crecido, vamos a poder pasar el cuchillo por los bordes y por la parte del centro para que pueda desmoldar muy bien. Ahora vamos a cortarlo. Y bien, es así como nos va a quedar súper esponjoso, suavecito, que se deshace en la boca. Aquí todavía está un poco caliente, pero igual vamos a degustar para ver qué tal nos ha quedado. Y ya está. Está delicioso. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Gracias. Gracias.